¿Qué es la renovación del Monotaxis? Realizaremos todas las tramitaciones administrativas pertinentes para dar comienzo en el inicio del año, en enero, a ese nuevo Monotaxis de ese semestre que cubriría lo que sería el primer periodo del año y en el mes de junio abriríamos el siguiente plazo para cubrir el segundo periodo del año. Sí, esto es una apuesta muy decidida del Ayuntamiento de Valle de Seco por el Monotaxis, viendo las virtudes que está trayendo dentro del municipio y las mejoras para aquellas personas que más lo necesitan, hemos comenzado con una partida de 20.000 euros y a partir del año pasado ya hemos hecho un incremento a 35.000 euros que va destinado al pago de este Monotaxis. ¡Gracias! ¡Gracias!